Cada funcionario, cada secretario tiene atribuciones y de acuerdo a su normatividad puede otorgar o no esos contratos o arrendamientos. Y el funcionario que era responsable es el secretario de finanzas o desarrollo urbano. ¿Usted no cree que el gobernador haya intervenido en estos contratos? No sé decirte, pero sé que cada funcionario es responsable de su dependencia porque así es esta sociedad. El candidato electo Nacho dijo que iba a indagar estos contratos. ¿Usted no le preocupa que su marido pueda ser investigado? Claro que no, definitivamente no, porque considero, vuelvo a decir, que cada funcionario tiene una responsabilidad.